¡Suscríbete al canal! 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 reventar coche, voy pinchado y todo, ¡vámonos! tíos estamos en un pueblucho en la aventura compadre vamos a ver si esta tía se quiere quitar ya del medio, ¡quita hombre! no, eh, macho no ve la que estaba liando esa con el coche tío, bendito sea el señor viendo los polis ¡buena Chedi! ahí teníamos al Chedi de la ciudad, escucha estos dos, he hecho como un pueblo compadre aquí, o la gente va a hacer un puñetero a bola tío ¡mire! ¿dónde vas, picha? bueno gente, estamos en Fort Carson, y como nos venía bien despistando un poquito de los santos, vamos a ayudar a nuestro amigo Phil a hacer unos cuantos mandaillos, ¿vale? que vive por aquí, más no recuerdo vale, voy a parallar country, ¿qué es si del country? cojones, madre mía, que pesa de country ay, me cago en su padre, que se ha puesto otra vez ahí bueno tíos, estamos aquí, estamos en la casa del Tito Phil, ¿vale? nuestro compadre de toda la vida, así que esta es la casa, vámonos para allá ahí pone no pasar, ¿vale? pero, vale, yo tengo vía VIP, así que nosotros podemos pasar eso sí, tenemos que tener cuidado que no nos vuelen la meolla, porque este hombre es un ex militar, o yo que sé, y está de la olla, súper buena, ¿se puede? oye tío, pero tú no eres el Phil, ¿tú quién eres? este tiene que ser el hermano o algo de eso, ¿no? vamos a saludarlo ya está, perfecto, dice que está en la parte trasera de la casa mira, aquí está, aquí está, sucio ¿qué dice, tío? hermano, que me he enterado que tienes problemilla, y vengo a ayudarte, he tomado unas vacaciones vamos a lo ver quieto, nuestro Tito Phil dice que hay unos malandros aquí hermano, esto me encargo yo vamos a equiparnos, miente, que venimos sin armas toma, toma, la cámara, ole completito tíos, ahora vamos a pillarnos la moto que nos ha dejado el Tito Phil esta Kawasaki de Motocross atención estoy quieto, que te me ha metido ahí a todos hermano, hermano, que no sale, tío tranquilo, hombre, tranquilo que no pasa nada vámonos vale, gente, tenemos que buscar información y voy a empezar a preguntar a gente del pueblo donde se encuentran estos tipos, vale, miente tenemos que buscar a un cartel que está aquí vendiendo manteca de la buena hasta le voy a preguntar, que se ve que está vaya, puestísimo, no, lo que va después no, tío, necesito que me responda unas preguntillas, tío y yo, que es lo que te han dado, que es buenísimo, tío ¿dónde puedo conseguirlo? en la parte trasera del Hotel Morrison hermano, quieto, quieto esto que es, tío, no me joda, que viene la policía esto es una redada, tío, esto que rollo, eh seguro que vienen a por este y yo, echa pa' allá, hombre vámonos, 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 miente, que vienen los guardias no ve como ha echado a correr mi compadre nada más que ha visto a los guardias, ¿vale? espérate que me la hago por aquí, tío nada más llegáis ya estamos buscando, vámonos toma como me la hago un caballito tenemos que irnos, ¿vale? a la parte trasera del Hotel Morrison el Hotel Morrison es este, ¿no? así que me la voy a hacer por las vías vale, tenemos que cargarnos al primer traficante que está aquí en la parte trasera de este hotel así que yo me la voy a hacer voy a poner la moto aquí, no me hay que hacer que venga el tren ¿vale? atención el desierto, eh, esto lleno de gastos está súper guapo esto, eh, bro mira, ya al final se ve tan fierro, tú qué pasada como se ve de guapo, eh vale, mientes, vamos a subirnos aquí y desde aquí le voy a ver tú un mochazo mira, colega, ¿qué te dices? el tren menos más que la moto, bueno, el tren va por la otra vía pero menos más que puede venir otro por la otra y se lo lleva todo, tú hasta luego, tren vale, gente, llegó el momento rifle francotirado dispuesto a disparar vamos a ver nuestro objetivo que está ahí, justo enfrente y esto la pinta tú, que es este ¿vale? vamos, que otro no hay están aquí las chiquillas que están ahí pillándole la sustancia vamos a ver si tenemos guardaespaldas ¿vale? ahí tenemos un limpiador tenemos el coche traficante y ese coche parece que está vacío vamos a volarle la cabeza, bro voy a coger aire, bro toma, que mochazo vámonos bien te le he volado la cabeza al tío, ¿vale? primer objetivo abatido ahora tenemos que ir a buscar segundo que no se puede escapar bueno, vámonos, vamos a cuiso casi de reparto decirlo, decirlo la moto, ¿eh? la moto es un pepinazo, hermano hoy hemos tenido de todo moto, tiro, de todo, barco tenemos de todo, tú esto es el 3x1 vale, el siguiente objetivo está allí en la emisora de radio KH69, ¿vale? tenemos que tener cuidado en mano porque hay como muchos testigos y el Sherry ya lo tenemos hoy al Sherry lo tenemos encima yo creo que con Parec el Sherry es un poquito perro y viene a por nosotros vale, ya va a pasar este día andante y ya lo que vamos a hacer es que nos vamos a cargar traficante ¡Ven aquí, surprise, motherfucker! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Me dio un tiro! ¡Millo, me ha dado una bala! ¡Una bala perdida! vale, nos hemos cargado me he cargado el comprador y todo, ¿vale? vamos a quitar sustancia no veas no veas ¿te tienes sustancia este, tío? ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Vámonos, vámonos! vale, ahora vamos al último punto tenemos que ir al antiguo cine de verano ¿vale? ¡Uma, qué sarto que me he hecho! ¡Uy, me he pegado! ¡Uy, qué brazo pegado en la rodilla! vale, tío, en el cine de verano tenemos un problema está el Sherry ahí, tío esto debe ser por toda la que se está montando porque como me estoy cargando a todo cristo espérate que me voy a hacer una bifuá por aquí yo no sé pero esto no tiene mucha buena pinta os lo digo en serio, ¿eh? yo veo que esto huele aquí un poquito mal, ¿eh? espera que me saca un poquito el rifle, tú vale, de entrada tenemos aquí coches, vehículos de los traficantes tenemos un traficante espérate que me parece que me ha visto, tío uy, que ha mirado, ¿eh? es que si lo apunto justamente cuando mira vale, por aquí tenemos una camioneta más aquí tenemos un vendedor ¿what? están vendiendo con el Sherry ahí este es el vendedor el comprador y tenemos aquí al Sherry tú, estos son corrupteles al máximo tú pues llegó la hora a volar mocheta a la de una, a la de dos ¡pum! ¡pum! ¡toma! me cargué al Sherry ¡eh! ¡eh! me han disparado, tío eso no se hace eso no se hace espérate vale, vamos a tener que hacernos la de Vietnam ¿eh, mi gente? vamos a tener que dirigirnos hacia la valla aquella ¡vámonos, vámonos, vámonos! toma, toma, toma toma ah, no me la ha hecho a la humilidad, decirlo mierda tenemos compañía ven aquí, ven aquí ven con papi me matan, me matan, tío me matan, me matan me matan a ver si le doy a ti le da al piloto le da ese helicóptero se va al garete tú mira, me dispararon antes de morir los dos se formó vámonos, vámonos perros vale, gente tenemos que coger y irnos para allá del tirón vamos, vamos, vamos loco, mira todo que ha salido de ahí vine, vine este tío es un peligro espérate que me cojo un coche tú que tienes más helicópteros tienes de puerto, tío me pillo la moto, bro ahora tenemos que volver ¿vale? tenemos que volver espera que he hecho para atrás toma, al carajo la valla tenemos que volver y cogernos voy a hacer el helicóptero, tío espérate ven aquí, ven aquí, ven aquí ven aquí ven aquí, perro ahí espera, espera que le voy a volar este la cabeza toma vale, tenemos que derribar otro helicóptero más, eh tenemos detrás tío, yo soy una máquina decirlo yo soy una máquina disparando, tú bueno, esto está derribado vamos pillando la moto ¿de dónde sale tanta gente, tío? fuera ya hay un bombazo de gente ¿vale, tío? han salido de dentro de la caravana vale, ese está muerto loco, mira tenemos un sheriff yo creo que este es el último y ya se acabó ven aquí me lo cargué ¿me lo cargué? yo creo que me lo he cargado ¿vale? está muerto se le quedó un pie y lo hartó la goma ¡muere, perro! vale, ya que estamos aquí vamos a robar lo que es la mercancía que hay en esta camioneta que la vamos a llevar tío, Phil vámonos vámonos, vámonos, vámonos decirlo me voy a hacer la escapada con la moto pero ya, vaya no ve la careta de la moto con mancha de sangre vámonos hay que tener cuidado tío que puede venir más refuerzo del serie este corrupto el serie de este pueblo es un corrupto total te lo digo en serio madre mía bueno, nos dirigimos ahora a un punto que hemos quedado con el Phil ¿vale? y así ya le entrego toda la mercancía y aparte pues ya le decimos pues todo lo que hay porque dice que tenemos que hacerle un pequeño favor ¿vale? pequeño favor no vea este hombre con tantos pequeños favores al final se va a quedar solo en el pueblo como se diga así vale, la señal de gas es esta aquí hay que esperarse tú tenemos que tener cuidado porque allí está el área 69 ¿vale? yo espero que este hombre no tarde porque aquí hace un frío que se pela, ¿eh? madre mía a ver para que viene uno ahí de frente no puede mira este ya ha llegado ya ha llegado pisa no ve si ha tardado tío madre mía estamos para que no esté buscando el serie el pueblo ¿vale? me los he cargado a todos ¿vale? no hay ya ningún problema ya están todos muertos así que la moto sí que ha quedado un poquito quemadilla ¿vale? yo creo que una reparación un poquito de motor y listo ¿vale? ahora eso sí te voy a dejar una mercancía que te va a cagar tío espérate vamos a dejarla ahí en la parte trasera vamos a dejarle lo que es la mercancía al tito Phil pillo ¿qué pasa? que no la dea se la quería quedar tío que no la dejaba este hombre es un pistrafilla hazme caso el comies ¿qué es lo que dice tío? yo no entiendo lo que habla este hombre este hombre es gangoso que quiere entrar en el área lo loco que dice picha este hombre se le fue la olla y mi gente es aquí nuestro episodio por hoy espero que te haya gustado mucho apóyalo a tope hermano con tu pedazo de like suscríbete si no lo estás para seguir viendo capitulazos de la vida de todo mi hermano en el próximo se va a liar en el área 69 súper épicamente y bueno muchas gracias a todos por estar aquí sígueme en instagram para parecer un hombre en una de las flacas y nos vemos en el próximo let's go let's go